Yo, será un poco pretencioso, pero yo soy Silvia Alcántara, soy periodista, productora de televisión y social media manager. Durante 18 años sí que he desempeñado diferentes tareas en los medios de comunicación, adquiriendo una gran experiencia y relacionándome con todos los sectores económicos y sociales. En estos momentos, después de esta experiencia, me he plantado un reto. Estoy en un nuevo proyecto, soy emprendedora, estoy en el coworking en el Centro Tecnológico de La Rioja y he montado una empresa en enero. Se llama Alcántara y Corral Estrategia Empresarial en Social Media. Una agencia que se dedica a definir, a implementar y a ejecutar estrategias de marketing en Internet y ofreciendo a los clientes asesoramiento en comunicación. Sabéis que en el sector empresarial Internet ha cambiado muchísimo, sobre todo el modo en que las empresas se relacionan con los clientes. Y además, muchos de ellos lo siguen haciendo de una forma muy tradicional, con un mensaje unidireccional, donde no reciben prácticamente ningún tipo de feedback por parte del público receptor. Y esto es un gran error. Sin embargo, los medios de comunicación también han tenido grandes cambios en sus modelos de gestión. Ahora mismo, muchos de estos medios de comunicación no saben comunicarse con su audiencia. Han perdido credibilidad, han perdido audiencia y además han aparecido otros medios sociales, medios digitales que se apoyan en esta nueva etapa. Fundamentalmente, el papel de un buen comunicador, de un profesional de la comunicación, es encontrar el enfoque estratégico. El tener unas herramientas para poder aplicar unos objetivos. Ahora mismo, el mensaje no es unidireccional, sino que se multiplica por el número de personas que simpatizan con una marca. ¿Cómo lo hacemos? Desde siempre, los clientes se han comunicado entre sí y se han recomendado cosas, pero ahora mismo, con la web 2.0, esas conversaciones se han multiplicado por mil. ¿Qué aporta la web social a la empresa? Pues, fundamentalmente, intentan captar antes el cliente que vender su producto. La comunicación es mucho más transparente. Pretenden comunicarse con ellos de forma más individualizada. Pero esto no lo podemos hacer, a lo loco. Se piensan las empresas que, con abrir un blog, diseñar su página web y subir cuatro cosas a YouTube, ya están dentro de las nuevas tecnologías. Los directivos tienen que ser conscientes que estos cambios están llevando también unos cambios en las organizaciones. Y, además, eso lo tenemos que tener previsto. ¿Por qué? Porque realmente lo que necesitamos es un plan. Un plan estratégico de comunicación que lo que tiene que hacer es quitarnos incertidumbre y aportar eficacia, sobre todo en los momentos cuando no tenemos que pensar, cuando no tenemos que calvar y cuando no tenemos que analizar cuestiones de fondo. Esto nos facilita mucho las cosas. Lo tenemos que hacer con planificación y con sosiego. Y, además, tiene que ser flexible. Y tenemos que revisarlo constantemente para redefinir esa estrategia. Este plan consta de cuatro fases. Que es la investigación, dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo se nos percibe, la planificación. Realmente tenemos que hacer un plan de acción con unos objetivos y unos recursos. Tenemos que ejecutarlo definiendo un mensaje. Y tenemos que seguir y hacer una evaluación. Si realmente estamos acertados en ese plan que estamos haciendo. Dedicamos mucho esfuerzo a lo que es el posicionamiento en redes sociales, en poner en nuestra comunicación esas acciones, desarrollarlas. Pero, ¿realmente estamos seguros de lo que estamos haciendo? Pues no lo sabemos. Tenemos que medir. Tenemos que evaluar lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vigilando nuestra página web y vigilando nuestras redes sociales. Pero todo esto, la gente piensa que es muy difícil. Al final, medir es cuantificar. Si realmente el esfuerzo que estás poniendo en marcha va a tener un retorno para la empresa. Y eso es lo que realmente le interesa al empresario. Pero también lo que tenemos que hacer es que esos beneficios tenemos que medir, cuantificar, analizar datos y ver si estamos acertados. Posicionamiento en buscadores, el SEO. Me imagino que lo habrán oído todos ustedes. Es la búsqueda de empresas, de negocios, a través de palabras clave. Lo único que se trata es de llevar tráfico estable y cualificado a un determinado sitio web. Esto es una estrategia muy barata de hacer marketing de las empresas. Porque al final la costa de adquisición del cliente es muy barata y el retorno de la inversión muy alto. También está la visibilidad. Esto es por pago, el pago por clic. A través de anuncios en determinadas páginas de buscadores, tú vas a obtener una visibilidad estable. Y al final vas a poder medir si realmente estás acertado en tu comunicación. Otro de los procesos que se tienen que medir es el social media marketing, que es la participación y optimización en los medios sociales a través de blogs, de redes sociales. Y ahí vas a ver lo importante que es el contenido que generan los usuarios. Al final esto tiene que estar dentro de la estrategia de una empresa. No lo podemos olvidar. Y el contenido del usuario es realmente importante para hacer cualquier cosa. También tenemos que medir. ¿Cómo medimos la presencia de una empresa en Internet? Pues al final lo que tenemos que hacer es establecer unos indicadores cuantitativos. Son datos numéricos y económicos que al final lo que reportan es lo que quiere el que está gestionando esa empresa. Si realmente está teniendo beneficios. Y tenemos que monitorizar la red social. Tenemos la oportunidad de conseguir de primera mano qué es lo que están diciendo de nosotros. Por supuesto la comunicación tiene que estar unida. Tenemos que poner nuestros logos de las redes sociales generalistas en nuestro sitio web. Tenemos que además hacer anuncios. Anuncios en medios offline. Que al final lo que esto te reporta es que puedes promocionar tus redes sociales en acciones que exclusivamente estás haciendo ahí. O llevar a tu usuario a tu sitio web. Y los contenidos. Me imagino que habréis oído que el contenido es el rey. Al final tenemos que publicar un contenido original, único, relevante y exclusivo. Es imprescindible para poder llegar a los usuarios. Tenemos que saber cómo se comportan. Qué es lo que necesitan de nosotros. Y al final el futuro de la comunicación digital se aleja del escritorio y se acerca cada vez más a los móviles. Quienes acceden a través de los móviles a la red son mucho más activos que los que acceden a través de su portátil. De su ordenador personal. Y al final se están desarrollando contenidos específicamente para móviles. Alcántara y Corral lo que pretende es establecer un entorno para promocionar los productos de las empresas. Dar mayor visibilidad. Y dentro de la responsabilidad social corporativa, que es una de las grandes apuestas, donará parte de los beneficios a la Asociación Española contra el Cáncer. De momento, como no tiene beneficios, pues sí que está gestionando lo que es la carrera de la mujer que se celebra aquí en Logroño. Sí quería apuntarles dos cosas más, dos ideas fundamentales. Todo lo relacionado con lo 2.0 no está en absoluto de acuerdo con los directivos que están obsesionados con el control. Hay que confiar en las personas porque al final son buenas por naturaleza hasta que se demuestre lo contrario. Y otra de las cosas que quería decir es que cualquier duda está en mi página web, alcanterecorral.com. Muchas gracias. 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 Gracias.